Y actualmente Panamá es la sede de la reunión denominada Técnica Regional de Salud Auditiva y Cuidados de El Oído organizada por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en donde se abordan diversos mecanismos implementados por los países de la región para atender este flagelo. Luis Garrido, asesor del despacho superior del Ministerio de Salud, se refirió a la ley de tamizaje neonatal que se promulgó en octubre de 2022, la cual señaló que es parte de la evidencia del esfuerzo que realiza Panamá para tratar esta enfermedad. Esta ley comprende tanto el tamizaje auditivo como el cardíaco, el metabólico y el ocular, dándole la oportunidad a los niños que nacen en el país ser evaluados tempranamente y hacer un tratamiento adecuado y evitar así la discapacidad. El objetivo ha sido una preocupación porque ha sido un problema creciente de patología de salud en la población panameña al punto tal que ya hay 1.500 millones de personas a nivel mundial con este problema. Afortunadamente con el trabajo que se ha realizado y con los diagnósticos epidemiológicos correspondientes se ha convertido en una política pública de salud para el Ministerio de Salud y para la República de Panamá al punto tal que como evidencia de ese esfuerzo se ha generado la ley de tamizaje neonatal dirigida a los niños en primera infancia. Y también se ha creado un comité, un comité que ha trabajado institucional para esos fines. Y con el apoyo de OPS, OMS y en el marco de este evento regional, incluso con participación de altas autoridades de todos los países de América Latina, se hace el intercambio de experiencias, se generan políticas regionales. Gracias. Gracias. Gracias.